Toro Calamelo 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 Y ella sabe que es un tanto especial En su cabeza lo que piensa no es normal Y de pronto ya te empieza a sonar Almano mal Te lo dije, no me quisiste escuchar Ahora te lo que ya no pares de bailar Esa provincia por vida de tu ames De lo dije, no me quisiste escuchar Ahora te lo que ya no pares de bailar Esa provincia por vida de tu ames 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 Gracias.